Pero dejemos el fútbol y hablemos de boxeo. Este fin de semana habrá una cartelera internacional y entre buscar a los nuevos talentos lo encontramos a Ramiro Clay Bolaños. Figura del boxeo ecuatoriano, uno de los pioneros en esta disciplina. Tuvo una gran oportunidad por pelear por un título mundial. En el 2014 tuvo un derrame cerebral y por supuesto que era otro combate, pero por su vida. Conversamos con él, Pablo Quinto, una charla muy amena con este gran boxeador, referente del pugilato nacional. Ramiro Clay Bolaños nació en el Valle del Chota, en Imbabura, hace 67 años. Hoy entrena las nuevas promesas del boxeo de Ecuador. Desde niño le gustó este deporte. En mi tierra había un señor, el señor Baristo Minda. Él era boxeador, entonces se le veía. Yo tendría unos 7 años, entonces comenzó a gustar. Pero bueno, me nació eso de ser boxeador. Pero fue en Ambato, ciudad a la que emigró, donde comenzó su camino del boxeo profesional. El primer gimnasio que yo visité fue en Ambato. En Ambato, en gimnasio de segundo Morejón. Digamos que era un gran boxeador. Recuerda Ramiro Bolaños que su primera pelea fue contra Germán Lomas. De allí los triunfos lo llevaron a ser campeón nacional en 1966. El profesionalismo me hice cuando apenas tenía 17 años. Fue en Ibarra, donde disputé mi primera pelea como profesional. Luego llegaron los títulos internacionales en la categoría de las 135 libras. Tuvo un récord de 65 peleas invicto, lo que le llevó al primer lugar del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 y 147 libras. Mi primer título como profesional fue campeón nacional, campeón sudamericano, campeón de América del Caribe, fue campeón de California. Bolaños fue el segundo ecuatoriano en pelear por el título mundial. Lo hizo en Tokio en 1974 ante Kuniaki Shibata, con quien perdió. Me faltaron muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, el caso del peso, en las cuales tuve que sacrificarme para bajar el peso, porque como fui haciendo escalas, 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 para llegar a Japón, entonces fue donde llegué a Japón ya con un peso elevado. Y como llegué con seis días de anticipación para pelear un título mundial, entonces son cosas que aún no le pasan. Su apodo de Klay le puso un periodista porque tenía un estilo muy parecido a Cassius Klay Mohamed Ali. El famoso periodista Bruno Stornalliola, él fue el que me puso el apodo de Klay, Klay Bolaños. Su orgullo es jamás haber sido noqueado en el cuadrilátero y quiere que la juventud que ama este deporte siga sus pasos. Gracias a la Promebox, porque me tomaron en cuenta, me llamaron para que trabaje con los muchachos, con la gente que ellos tienen, y esperemos rendirles a lo máximo. Mira que el que quiere dedicarse al boxeo, lo primero, la disciplina. No olviden sus estudios, sus estudios vienen con el deporte. ¿Por qué? Ahora y siempre lo que debe tener es su educación. Pablo King, 24 horas. Grandes figuras que no quieren reconocimientos, ni premios, ni placas, ni nada por el estilo. Quieren trabajo para con una charla demostrar todo lo que saben y toda su experiencia. Qué bien por Ramiro Klay Bolaños, una leyenda del boxeo nacional.